Bien, vamos allá con este temazo de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Fijaros, lo vamos a utilizar para aprender a añadir posibles abajos o arribas en los huecos que dejan los patrones rítmicos. En este caso lo vamos a hacer con el ritmo 2.1 de los apuntes, la variación de E2 que hemos utilizado en tantas canciones. Es decir, lo que vamos a aprender es a rellenar huecos, no dejar de mover la mano hacia abajo y hacia arriba, pero siempre respetando la acentuación del ritmo que queramos hacer. Ahora cuando lo toque y después explicamos lo vais a entender perfectamente. Bien, toco el tema y después explicamos. El tema solamente tiene una intro que vamos a aprenderla, sencillita, es una especie de finger picking, una estrofa, puente estribillo y estribillo. Y luego se repite constantemente, simplemente que los demás estribillos, a diferencia del primero, son un poquito más largos. ¿Ok? Bien, vamos allá, toco y explicamos. 1, 2, 3, y... 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 1, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 3, y... Used to learn about Everybody damn close Hang down Now you don't talk so loud Now you don't seem so proud My habit to be strong You didn't steal How does it feel, how does it feel Feeling in the heart Can't be your love I can't hold it Sol por dos Estaría la armónica Y segunda estrofa Okay, bien Esta es la segunda estrofa que ya todo lo demás Ya os dije que se repite constantemente Además a mí me cuesta un huevo cantar esto Que es muy hablado y no me sé bien la letra Bien, vamos allá a ver qué hicimos Lo primero, vamos con esa pequeña intro Ese finger picking con los acordes de do y fa Antes de meternos con todo el apartado rítmico de acordes de la canción Fijaros, ponemos la posición de do y la mano derecha en posición de arpegio Cuerdas uno, dos y tres Y ya os adelanto que la cuerda uno no la vamos a utilizar Será el dedo de apoyo para mover todos los demás ¿Ok? Tenemos que tocar esto, fijaros Tres y... Bien, hay un pequeño ligado al principio con la cuarta cuerda El pulgar preparado en todo momento para atacar la cuarta Y fijaros, tengo que coger la cuarta cuerda al aire Para ello levanto el dedo dos de la posición de do Dejo la cuarta al aire y hago un ligado hacia el traste dos Muy rápido Perdón Ahí está ¿Ok? La ataco Y pulso con fuerza el dedo dos Tiene que ser un toque seco en el traste dos Para que consigáis que suene ¿Vale? Bien, vigilad bien cuando hagáis este ligado Que el dedo tres no os moleste Que la yema no roce demasiado con la cuarta cuerda ¿Ok? No pasa nada si roza un poquito No tiene que ser súper limpio este riff ¿Ok? Bien, nada más hacer ese ligado Le doy a la cuerda tres A la dos A la tres Y a la cuatro Que ya la tengo La vuelvo a tener pulsada De la posición de do ¿Ok? Y ese es el ritmo Lo hago otra vez ¿Vale? Pam, 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 pam Pam, pam ¿Qué pasa? Que va más rápido ¿Vale? Va muy rápido Taca, taca, taca Bien Siguiente posición Sería un fa Con la cuerda de sol al aire Y es el meñique Cuarta cuerda Traste tres Y levanto el dedo dos Y me quedo con esta posición ¿Ok? El uno Está en la segunda cuerda Traste uno No se han movido de ahí ¿Ok? Bien Y en la posición de fa Tengo que hacer Cuatro Tres Dos Tres Cuatro ¿Ok? Con ese ritmo Pam, 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 pam Bien Lo voy a mezclar Voy a hacer la parte uno Y la parte dos Seguida lentita Una vez más Bien Cuando lo tengáis más o menos a esa velocidad Podéis ir subiendo poco a poco Progresivamente hasta que salga ¿Ok? Esto es complicado hacerlo Yo recomiendo mucho estas técnicas Porque aparecen en muchos temas Y es un recurso buenísimo ¿Ok? Lo hago otra vez Y engancha con los acordes ¿Ok? Bien Vamos allá con todo eso De acordes y ritmos Toco los cinco primeros acordes Que después se repiten Para completar Lo que sería La estrofa entera ¿Ok? Vamos allá Un Dos Tres Y Hasta ahí ¿Ok? Después se repite Y así se completa Tenéis la estrofa entera Bien Vamos allá Acorde por acorde Lo que estamos haciendo Ponemos do Y hacemos Tum Tum Pam Taka Tum Tum Pam Taka Todo es abajo Menos el último acento Tum Tum Pam Taka Tum Tum Pam Taka ¿Ok? Dos abajos suaves en las graves Uno fuerte Y un Taka Tum Tum Pam Taka ¿Ok? Repito Tum Tum Pam Taka Bien Siguiente posición Es un Re menor 7 Yo lo voy a enseñar Como Re menor 7 Si os cuesta esta posición Meter un Re menor normal No pasa nada Dedo 1 Cejilla En cuerdas 1 y 2 Del primer traste Y dedo 2 Tercera cuerda Segundo traste ¿Ok? Ese sería el Re menor 7 Que tiene su bajo En cuarta cuerda Así que hay que intentar Tocarlo agudo ¿Ok? Y hacemos lo mismo En Re menor 7 ¿Ok? Fijaros como el lazo Bien Lo más importante Que tenéis que tener en cuenta Al cambiar de acorde En esta canción Es que tenemos que utilizar El final Del patrón rítmico Que estemos haciendo Para aprovechar El cambio Y llegar a tiempo Al siguiente acorde Es decir En este caso Cuando hacemos Tum, tum, pam Taka Ese taka Es fantasma Es decir Ya la mano se está moviendo Para llegar al acorde ¿Lo notáis? Vale Suena como un mute Como que no hay nada Al ir rápido Se nota menos Pero tenerlo en cuenta Si no No llegaréis a tiempo Bien Re menor 7 Que recordad Que podéis poner Re menor Si queréis Bien Después del Re menor 7 Viene un Mi menor Y hacemos lo mismo ¿Ok? Toco hasta ahí Bien Fijaros que la mano Luego lo explicaremos No se deja de mover ¿Ok? Está todo el rato Tum, tum, pam Taka Tum, tum, pam Taka Bien Y último acorde Que va así Tan corto de ritmo Será un fa Yo lo estoy poniendo De esta manera Es un fa con bajo en do Que es el típico fa Que pone Bob Dylan Y que ponemos Todos los que tocamos Mucho con la guitarra acústica Con la guitarra acústica Fijaros Dedo uno Cejilla en cuerdas Uno y dos Del primer traste Dedo dos Tercera cuerda Segundo traste Dedo tres Quinta cuerda Traste tres Y dedo cuatro Cuarta cuerda Traste tres Dedos dos Tres Y cuatro Bien arqueados Para que las cuerdas Dos y uno Pasen bien Y lleguen A la cejilla ¿Ok? Si no sois capaces De poner esta posición Poner un fa Con cejilla Cejilla traste uno Y con los dedos Que os queda En posición de mi Y os diré Que no es muy Ortodoxo en esta canción Meter el fa Alternativa Que os suelo decir Que sería un fa Mach 7 Vale En este tema No queda demasiado bien Pero bueno Si necesitáis Poner esa escalerita Ponerla sin problema Bien Y en fa Vuelvo a hacer El mismo patrón ¿Ok? Entonces me queda Do Re menor siete Mi menor Y fa Con todos esos cortes ¿Ok? Bien Y llegamos Al sol Que es el último acorde De esta secuencia Y aquí Vamos a hacer una parada Fijaros El ritmo Que tenemos que practicar Que es el 2.1 De los apuntes Que es Tac 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 Dos abajos Esperando entre ellos Tac Tac Arriba Abajo Arriba Dos abajos Y un Tac Tac Que es abajo Arriba ¿Ok? Si lo mezclo todo Tac 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 Bien ¿Qué vamos a hacer? Como dije al principio del vídeo Vamos a rellenar huecos Es decir Fijaros Entre los dos abajos En los que tengo que esperar Tac Tac Vamos a meter un abajo pequeñito Chant 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 ¿Ok? Chant Chant Un abajo Más o menos en las graves Bien Y justo antes del Arriba Abajo Arriba Del Tac Tac Vamos a meter Un abajo Creando Taca Tac En vez de Tac Tac Ok Crearemos un Tac Tac Fijaros Tac 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 Es decir Abajo Arriba Abajo Arriba Tac 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 Ok Y el final Ya es igual ¿Vale? Tac 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 Si hago todo seguido Perdón Chant Chant Taca Taca Tum Chant Taca Chant Taca Taca Chant Taca Chant Taca Taca Tum Taca ¿Ok? ¿Qué pasa? Que también va muy rápido ¿Vale? Intentar mezclarlo más de una vez Chant Chant Taca 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 Y eso es lo que tendré que hacer en el acorde de sol Bien, si os fijáis, además de que va muy rápido, la mano no deja de moverse Está continuamente completando huecos, haciendo arriba hacia abajo todo el rato y creando un ritmo mucho más gracioso que el 2.1, muchísimo más dinámico, que ayudaría mucho si os estuviera acompañando un batería o una percusión La mano va muy natural, que la mano va muy natural, que la mano va muy natural, que está todo el rato moviéndose y esto es muy, 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 muy importante para cualquier guitarrista, sobre todo para los que andáis mucho con la guitarra eléctrica y hacéis muchos riffs y que os falta mucha derecha en ritmo. Así que aprovechar este tema para eso, así que aprovechar este tema para eso, bien, toco completo, y repite, y pasaría al puente. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo hacer el puente en este vídeo. Lo toco y después explicamos. Fijaros que aquí vamos a tener que cortar el ritmo que hemos aprendido, se complica un poco la cosa. Vamos allá. Fa Sol Fa Sol Cortes Se repite esto Y fijaros ahora, Re menor Cachito Fa Y Sol Y en realidad, el estribillo. ¿Ok? Bien, primera línea del puente del estribillo, no hay dudas. Es el ritmo que os he enseñado antes, chan, tun, chan, taca, 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 una vez cada acorde. Fa Sol Fa Sol Y ya está, ¿ok? Bien, siguiente línea. Es un bloque de cuatro acordes que se repite dos veces y que va con los cortes Tun, tun, pan, taca, ¿ok? Que hemos hecho en la primera estrofa. Bien, los acordes tenéis que empezar en Fa Y luego hay que hacer un pequeño bajo en Mi Que lo vamos a hacer, yo os propongo hacerlo de esta manera, fijaros. Estamos en la posición de Fa, como lo he explicado antes Levantamos el dedo cuatro Y el dedo dos sube a cuarta cuerda Y tenéis que intentar que suene Con que suene un poco ya llega Que suene un poquito esa cuarta cuerda ¿Ok? Y ya hace el efecto de bajada De Fa A Mi ¿Ok? Yo os lo propongo hacer así Si estáis poniendo el Fa escalerita Se puede hacer también, no habría problema Vale, se quitaría el dedo tres Y se sube el dedo dos A cuarta cuerda tras dedos Haciendo el bajo en Mi Suena menos Se nota menos el bajo Hay demasiada cuerda abierta Pero nos vale también Luego Re menor Y un Do ¿Ok? Re menor siete, perdón Y un Do Bien, entonces me queda Fa Bajo en Mi Re menor siete Y un Do Y se repite Fa Bajo en Mi Re menor siete Y un Do Bien, y ahora llega lo más complicado La última línea del puente al estribillo ¿Por qué es complicado? Porque vamos a tener que cortar el ritmo en el medio Fijaros Hacemos un Re menor completo Re menor es Dedo uno Primera cuerda tras T uno Dedo dos Tercera cuerda tras T dos Y a mí me veréis usar el cuatro en segunda cuerda tras T tres Pero podéis usar el dedo tres en vez del cuatro ¿Ok? Bien Re menor completo ¿Ok? Más este cachito ¿Vale? Tum, tum, ba, daca Tum, tum, ba, daca ¿Vale? Entonces me queda ¿Ok? Paso muy rápido al Fa Para continuar el ritmo Mirad Tum, tum, ba, daca, daca ¿Ok? Fijaros en el Tum, tum, ba, daca, daca Ahí es donde está la clave En ese taca, daca El primer taca va en el Re menor Y el segundo taca ya es en Fa Fijaros Re menor completo Tum, tum, ba, daca, daca Tú, pa, taca, tú, tú, pa, taca, taca, tam, pa, taca ¿Ok? La mano derecha no cambia, no hay que hacer nada extraño Pero sí, en el medio del taca, taca, hay que cambiar de un re menor a un fa muy rápido Lo vuelvo a hacer Y un sol por dos ¿Ok? Bien, lo voy a tocar otra vez rápido ¿Vale? Bien, es lo más complicado de entender porque el re menor se alarga un poco más que una sola vez Tú, tú, pa, taca, taca, tú, pa, taca Y vuelvo a empezar Tú, tú, pa, taca, fa, taca, tam, pa, taca Y el sol, ¿ok? Bien Tenéis que tocarlo muchas veces porque es lo más difícil No pasa nada si el cambio no sale limpio Recordad que ese taca, taca, al tener que cambiar es un poco fantasma ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Tú, tú, pa, taca, taca, tam, pam, taca Ahí como algo ahí que no suena o que sí suena es un poco complicado de explicar ¿Vale? Y recordad que venís de una vez completa Y entra el estribillo Vamos allá Es do, fa y sol todo el rato Fijaros, tres y dos Con fa y sol completo Y se repite Y se repite Y se repite Y se repite Y la última Sol doble Y entraría ya En estrofa En estrofa ¿Ok? Bien, entonces ¿Qué tenemos que hacer en el estribillo? Fijaros Aparece otra vez el corte que acabamos de aprender Do, ba, con fa Tu, tu, pa, taca, taca, tu, pa, taca Y sol completo una vez Tu, tu, pa, taca, taca, tu, pa, taca Y sol entero Bien, bien, bien Bien, vamos a ver Y sol dos veces Uno Dos Y estrofa ¿Ok? Bajar un poquito la intensidad Cuando entréis en las estrofas Bien Con esto está todo el tema explicado Pero Los demás estribillos Son un poco irregulares En cuanto a las veces Que hago el patrón de do, fa, sol Es un poco más largo El siguiente estribillo Os lo voy a tocar Para que tengáis el ejemplo Pero es seguir la hoja Es lo mismo Y ahora sí, acaba Y dos veces Y volvería a las estrofas ¿Ok? Entonces, simplemente Es ir siguiendo la hoja Ya os fijaréis que Tiene tres líneas En vez de dos El segundo estribillo Luego Los demás Dejarme ver También Todos los demás Tienen tres líneas de voz Menos el primer estribillo Que tiene dos Bien ¿Listos? Objetivo principal de esta canción Aprender a mover la mano derecha Sin parar Rellenando huevos Darle cara ¡Gracias! ¡Gracias!